590 Radio Continental de Buenos Aires, hasta las 5 de la tarde nosotros estamos aquí al frente de este programa que trata de abarcar la mayor cantidad de temas posibles y mañana es el Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre y le vamos a destinar un minuto de este tiempo a este diálogo que mantenemos con la doctora Laura Maffei ella es directora de Maffei Centro Médico, matrícula nacional número 62.441 para simplemente consultarla sobre qué cosas hay que decir en este día de la, en el umbral del Día de la Diabetes y además si hay una suerte de combinación como tenemos entendido entre 3 y diabetes que es una combinación un poquito complicada ¿Cómo le va doctora? Fernando Bravo, soy desde Radio Continental, buenas tardes Buenas tardes Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien estoy, creo que estoy bien, no sé Esperemos que sí, buen fin de semana viene, terminó la lluvia Sí, sí, ¿la diabetes tiene algún síntoma? La diabetes tiene, hay dos tipos de diabetes, ¿sí? Es decir, la diabetes tipo 1, que es de los jóvenes y la diabetes del adulto, que aparece mucho más insidiosamente y ya de adulto, como lo dice, es la diabetes tipo 2 La diabetes tipo 1, que es la que tienen los jóvenes tiene una cantidad de síntomas totalmente floridos y, digamos, imposibles de no reconocer Por ejemplo, disminución de peso, orinar mucho, tener mucho apetito, mucha sed son síntomas muy floridos rápidamente uno se da cuenta que algo está pasando En cambio, la diabetes tipo 2 es muchísimo más insidiosa Durante mucho tiempo no da síntomas y cuando los da, son complicaciones muy severas ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La primera, hay anticuerpos que fabrica el organismo del individuo que están dirigidos contra el páncreas y el páncreas es la glándula donde se fabrica la insulina y la insulina es la hormona necesaria para incorporar el azúcar en las células Entonces, ¿qué sucede? Aumenta el azúcar en la sangre y no hay insulina Muy diferente es el caso de la diabetes tipo 2 ¿Qué es? ¿Cómo explicarlo fácilmente? Es como que el páncreas se va cansando de a poquito va fabricando la insulina, pero a destiempo No cuando, por ejemplo, nosotros comemos y entonces ahí aumenta la insulina para justamente aquel azúcar que hayamos comido vaya a nutrir nuestras células Lo hace más tarde Lo hace no coordinadamente Entonces, de a poquito y de a poquito el azúcar va aumentando en la sangre Muy bien ¿Cuál es la combinación? ¿Por qué, digamos, hay que tener cuidado o vigilar que el estrés y la diabetes no hagan una comunión y que afecte al organismo? Hay, digamos, dos cosas que son muy interesantes La diabetes es una enfermedad que es una epidemia de este siglo y el estrés también Claro Entonces, son dos puntos a tener en cuenta El estrés es una reacción normal de nuestro organismo para defendernos de cualquier ataque y usa para esto, nuestro cerebro manda una información a nuestras glándulas suprarrenales para que fabrique adrenalina y cortisol Pero, ¿qué pasa? El cortisol aumenta el azúcar y yo recién les conté que en la diabetes tipo 2 el azúcar está aumentado Así que, este cortisol que cuando se establece un estrés crónico se segrega en forma permanente aumenta el azúcar y colabora para que o se desencadene una diabetes con las condiciones preexistentes o se profundice y se altere las posibilidades de su control Por eso es tan importante que los pacientes diabéticos lo tengan en cuenta y aprendan a manejar su estrés En cuanto a los chicos Ahora, ¿cómo se maneja un estrés? El estrés, y bueno hay que hacer el estrés se puede manejar porque cuando nosotros entendamos y comprendamos la importancia de esto vamos a tomarnos 5 minutos y vamos a reflexionar en las técnicas que hay para poder bajar esta reacción hormonal de la cual depende nuestra vida y nuestro cerebro futuro ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ahora digamos sabemos que los problemas cardiológicos son importantes pero que la medicina está dando respuesta pero ¿qué pasa? cuando nosotros logremos vivir hasta los 80 años con un estén con un bypass o como sea pero llegamos nuestro cerebro tiene que estar lúcido y si algún día yo les cuento un poquito más sobre estrés vamos a ver de qué manera podemos conducirlo y podemos manejarlo de forma tal a no tener tanto impacto de esta hormona que se llama cortisol en nuestro cerebro Me encantaría ponerle tres puntos suspensivos a una charla de esas características y que un día hablar específicamente es del estrés solamente del estrés que obviamente que se yo uno a veces escucha noticias bueno a fulano de tal lo internaron con un pico de estrés tal cual pero como detectaron otro día Blatter mismo que debe tener el hombre un momento complicado en su vida pero digamos era un diagnóstico que llega del otro lado del mundo mi compañera Silvina Quintanz le quiere hacer una consulta estamos hablando con la doctora Laura Maffei ¿Qué tal doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le quería preguntar con respecto a la diabetes si usted decía hace un ratito que se puede desencadenar una diabetes por un proceso de estrés ¿puede ser que una persona que no haya tenido antes ningún síntoma ni ningún digamos episodio diabético se le desencadene porque está nerviosa porque le pasó algo porque tuvo algún desencadenante que tenga que ver con el estrés? Nunca aunque no tenga síntomas es una sola la causa en una persona predispuesta que ha estado por ejemplo con un aumento de peso cuando realmente hay una estamos hablando de la diabetes tipo 2 acá cuando hay una serie de factores el estrés puede ser el desencadenante final de esta situación y con los chicos que es lo que les contaba al principio que les contaba que hay unos anticuerpos que se fabrican contra el páncreas son chicos que ya tienen una pequeña alteración una fragilidad para poder fabricar anticuerpos contra uno mismo y el cortisol esta hormona de la cual yo les estoy conversando tanto y que en pequeñas gotas es tan buena pero que en forma prolongada es tan nociva para nuestro cuerpo y nuestra mente también altera el sistema inmunitario y es muy frecuente encontrar en estos chicos que han tenido algún desafío que no han podido resolver alguna situación particular en la cual no han estado preparados o que las han vivido de una forma muy tensa el desencadenante de la fabricación de estos anticuerpos y de la inflamación y imposibilidad de este páncreas de volver a funcionar doctora para detectar la diabetes tipo 2 ¿qué tiene que hacer una persona? para detectarla tiene que hacer un dosaje de glucemia podríamos decir cuál es la población de riesgo como las que tienen que pensar más en que tienen que controlarse aquellas personas que tienen antecedentes en su familia de personas que han tenido diabetes en particular sus madres o sus familias en primer grado digamos esas personas que han aumentado de peso las personas las mamás que han tenido chicos grandes o que han tenido diabetes durante el embarazo que se llama diabetes gestacional y bueno pasó después estuvieron bien pero no hay que tener cuidado porque a lo largo es un factor de riesgo para la diabetes que generalmente también son pacientes sedentarios suelen tener la presión alta y a veces también el colesterol elevado así que esta es una cantidad de factores que tiene que hacernos pensar que necesitamos controlar nuestra glucemia es decir nuestra azúcar en sangre para lo cual estar seguros tenemos que tener dos glucemias de más de 126 ahí a partir de ahí aunque si un poquitito hay que tener en cuenta que conviene consultar aunque a veces hay pacientes que tienen 130 y dicen no pero es muy poquito no importa es como una gotita de arsénico es importante charlar para poder normalizar esa diabetes charlar con su médico y hacer algo al respecto un día hablamos del estrés doctora le parece bien me parece bárbaro que siga usted muy bien y muchas gracias feliz o feliz o un buen fin de semana gracias hasta luego la doctora Laura Maffei directora del Maffei centro médico es matrícula nacional número 62.441 una especialista a propósito de que mañana es el día mundial de la diabetes yo siempre me acuerdo de aquel señor que fue al médico y le dijo doctor 101 más 1 más 1 ¿qué puede ser? es 3 no 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 no